Sin Dios viví Qué envicios y placeres que ofrece este mundo Pero el vacío en mí aún era más profundo Hasta que un día conocí al Señor Él me cambió y puso un cántico nuevo en mi vida Quitó de mí todas las cosas negativas Del yugo del pecado me libró Y ahora soy una nueva criatura Hacido de nuevo Lavado con la sangre de un manso perdero Que se entregó a sí mismo en prueba de su amor Sin Dios viví Rodeado de amarguras Vagaba sin rumbo Perdido entre tinieblas Estuve en el mundo Sin que nadie cambiara mi horrible condición Buscaba paz En vicios y placeres que ofrece este mundo Pero el vacío en mí aún era más profundo Hasta que un día conocí al Señor Él me cambió y puso un cántico nuevo en mi vida Quitó de mí todas las cosas negativas Del yugo del pecado me libró Y ahora soy una nueva criatura Él me cambió y puso un cántico nuevo en mi vida ¡Gracias!